Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. Protección Civil Estatal se mantiene en alerta, con albergues preparados en caso de que se necesite por efectos del huracán Amanda. Este domingo, el meteoro se localizaba a 1.090 kilómetros de la costa michoacana, por lo que se tiene en constante monitoreo de la situación. Marco Vinicio Aguilera Garibay, encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno, informó que desde hace dos días se revisan los protocolos que deben seguirse ante situaciones de riesgo. Se hace una revisión en relación a los protocolos en materia de protección civil, sin embargo hay que tomar en cuenta que estos eventos naturales tienen modificaciones o variabilidades en relación a los anteriores. Destacó que a manera de prevención ya se han habilitado albergues en la costa michoacana, por si llegan a necesitarse, aunque parece no existir un riesgo inminente. En todo caso lo que sirve la experiencia de esos eventos previos, sobre todo es para la ubicación o reubicación de los albergues como ya se ha hecho. Aguilera Garibay dijo que de acuerdo a los reportes podrían presentarse en el transcurso de este domingo aguaceros intensos. El día 4 está localizado a 1090 kilómetros de la costa de Michoacán, se esperan lluvias fuertes para el día de hoy. Reiteró su llamado a la población para que se mantenga en alerta y al pendiente de la información que se dé a conocer por las diferentes vías de comunicación. Y lo que se ha insistido a la ciudadanía es que ponga mucha atención en todos los llamados que está haciendo Protección Civil del Gobierno del Estado, sobre todo en el área de la costa, para el efecto de que, de ser necesario, puedan acudir a los centros que se establecerían para poder tener la concentración de las personas. El funcionario comentó que ante las lluvias que se presentan en Michoacán, los automovilistas deben extremar sus precauciones al circular por las carreteras para evitar accidentes que pongan en riesgo la vida de las personas. Para Quasar TV, Andrea Fernández.